¡Gracias! 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 Comprendida del otro lado Nicolás Darío Riros que pregunta quién hizo el gol, el gol lo hizo Edgar Villán y le ganaba. A ver que pasa en esta, va a crecer de norte, ¡el centro bien Quijano sí! Le quiso dar descachetada, le quiso dar 3 dedos Ganó Cavalucci, se viene, Cavalucci tocó para González Le quiso dar descachetada, le quiso dar 3 dedos Martín Gómez que es un volante que siempre Por este lado, para que la vaya vendiendo Mendoza Y Mendoza para Juárez vino el centro, para Carlinza Tiró una chilena y no pudo, y sale crucero de contra Y van a quedar 4 contra 3 Me pierda, veremos que van como antes La defensa de Unión de Sunchales, no está certero que hicieron un estado lindo en el alma El pase filtrado de Unión de Sunchales, firme Facu Gómez en esa Bien, 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 Ángel Cura, era bien Cura Bien Angelito el querido, bien el santiagueño El pase de Arauco para Cura de vuelta Los martes y los jueves voy a clases de Funcional para tonificar Para que no rías La gris Te devolvó a Fulso Figue, mejor gimnasio de la República Si usted no fue en Alco, se lo recomiendo, vaya Mera No pasó nada, minuto 48 Vino el centro Y Cura con la cabeza La va a rebolear y Vallejo no alcanza A poder Unidad sin tiro en dos oportunidades Juventud de Unidad de San Luis Y Juventud de Antoñana 430 partidos jugados Gómez para González Todos ahí, prendidas a la transmisión Corre Cabalucci Juega la personal El centro de Cabalucci Espera Fettino El que saca es Cura Golpe de cabeza de Martín Gómez Están cayendo algunas gotitas, es cierto Sobre la capital correntina por ahora Nada de mucho peligro Iba a pelear la Ríos Ángel Cura que le pone el cuerpo Estaba un poco más perdido que un poco de la grieta Perdido Estamos Y con los pies Gira Bruno La parada de colectivos Sin golpes Laterales para Boca Unida Ya lo juega Libera Hacia adelante Lo busca Busca Gonzalo Río Justito Aparecía Ángel Cura Para sacarla nuevamente Del rectángulo de juego Muevo la Compañeros Mete el pase por el centro Atención No la puede ganar Crucero Atención Que puede quedar mal parado Va por la Banda derecha Metiendo el centro En la media luna Después de quedar Menos mal que la tocó Menos mal que la tocó Ángel Cura Para desviar su trayecto Te repaso después de esta Los suplentes Que tiene también Pablo Mota A ver Esperan con la 12 Lots Va a haber lateral Para Crucero No quisiera ser Gustavo Mólica en estos momentos Pelotazo al área La pelota que sigue en el área Grande La foca romántica Para que el fijo Al nueve Tu ves Tira no Baja el culo Baja tu ves Y se le pega Tu ves Y al arco El rebote Corre Con vos Con lejos Si te Ya lo puede Tengo ocho Adelanta Cura Adelanta Ángel Tiene que meter al área Es el partido Tiene el émpito De la atención Tiene que ver Para domingas Para domingas Para domingas Un budín de pan Le encanta saber Te está comiendo Claro Golpe de cabeza De Ángel Cura Va Álvarez De Ángel Cura